Tuviste lo que pedí, ahora no no me tira Toda tu vida, el amor es libre No se puede comprar con dinero tu vacío No lo podrás llegar, mami, la cadena de oro Mirá que no vale nada, yo te ofrezco la luna La fleja de en el mar, el hielo que te agariza Que es lo que se míralos de mi cumbia Déjala caer, mami, déjala caer Aunque se olija no vale Déjala caer, mami, déjala caer Aunque se olija no vale Déjala caer, mami, déjala caer Aunque se olija no vale ¡Ripo, boy! ¡Hey! 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 ¡Oh, ha! ¡Hey! 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 ¡Te sueño! ¡De vida te va cambiando! ¡Tu vida con las pat oicas! ¡Lentarán desde el medio-calde! ¡No me divertirás el agua! Risa con una gota, sube rosario, las espumas Se reasallan de caliente, que se levanta Porque la vida viene guapa loco, en torrecha y te la van vueltas La salita, la salona, sube, sube que la bomba va Tanta bella vuelta, otra vez tenés Que cada esquina de nada me va Tanta bella vuelta, otra vez tenés Que cada esquina de nada me va Tanta bella vuelta, otra vez tenés Mi vida está la fe, tanto, por la raíz, no pues ni va Risa con una gota, mi vida, la pasada de botando La ropa sigue bailando, la lluvia no la matuta Que se levanta, sube la bomba, sube la bomba En torrecha de la bomba, rosaria, la salona, sube, sube que la bomba va Tanta bella vuelta, otra vez tenés Que cada esquina de nada me va ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!